Si están buscando casa nueva, denme una llamada, porque yo lo voy a traer a las constructoras y les voy a mostrar los diferentes modelos. A ti Pérez. ¡Wow! ¡Qué dicha una casa nueva! La idea es aprovechar los incentivos que hay actualmente. Puedes tener reducción de precios hasta de 15 mil dólares. A veces estamos hablando hasta de un 5% del valor del precio de las casas. Puedes congelar las tasas de interés. Así que no le tenga miedo a esto de la subida de las tasas de interés. Lo más importante es que usted tiene que dejar de pagar renta. Pague para usted mismo. Miren, poder mandar a hacer su casa. Lo importante en las casas modelo es aprovechar de los decoradores y tomar ideas. Que no quisiera una casa así, con todos estos upgrades. Hermosa, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.